Bueno mi gente ya tu sabes Ya habla Jengo Disculpándome por la gente bonita de Armen y Cúcuta Ya que estoy un poquito mal de salud Y eso no está en mis manos Estoy recuperándome para llevarle un buen show El 1 y el 2 de junio Estaremos viajando la próxima semana Para darle el show completo de Real G4L Y de verdad mis disculpas por no haber asistido A la actividad ya que me encuentro mal de salud Pero estamos recuperándonos Para darle el buen show que ustedes están esperando Y ya tu sabes Real G4L en la casa Nos vemos pronto Armen y Cúcuta los quiero un montón Y gracias por todo